Tenemos que resolver las dudas y vamos a garantizar que el agua va a ser para todos. Tiene que haber agua de acuerdo a la siguiente prioridad. Primero, el consumo humano. Y para eso tiene que hacerse un programa de saneamiento básico. En segundo lugar, en segunda prioridad, las actividades renovables, que son la agricultura, ganadería, agroindustrias, todo lo que es que se renueva. Y en tercera prioridad, las actividades no renovables. Tenemos que crear una política de represamiento de agua. Hay millones de metros cúbicos de agua que se están yendo al Pacífico como por un tubo, como si estuviera en una autopista. Nadie lo emplea y se va. Y de lo que hay nos estamos peleando. Tenemos que resolver esto para que todos tengan agua en esa prioridad que he hecho. Por eso es que tengo que mantener el rumbo del barco con mano firme. Pase lo que pase, tenemos que mantener el rumbo del barco. Que siga avanzando el país. Pero también, a base del diálogo, vamos a conversar. Y si me demuestran que me equivoco, corregimos, porque nadie es sabio. Nadie nace sabiendo. Todos aprendemos. Por eso yo creo en el espacio del diálogo. ¡Gracias! ¡Gracias!